Marta Coronado de 59 años fue quien resultó herida y fue trasladada al Centro de Salud de la Democracia pues tenía una contusión en la cabeza. Pilotos aseguran que los atracos se han incrementado y con la llegada del 1-14 la situación ha ido empeorando. Según los afectados, los delincuentes aprovechan lo desolado de la carretera, sobre todo en horas de la madrugada. En la patrulla no hay nada. Ante esta situación, los pilotos exigen que las autoridades los apoyen con seguridad en las rutas pues aseguran que de 5 a 6 asaltos son cometidos a diario en el departamento. Pues que patrullen más, porque no podemos decir que nos custodien adentro de la camioneta porque sabemos también que no existe tanto agente para andar en cada bus. Pero al menos aunque sea en la ruta, pues que se miren ellos ahí. Por 1 Guatemala en Paz, Carlos Paredes, Noticiero Guatevisión.